El más cochino y el specky loco No que no se hacía Guacha Y así caen las rimas 1001, planchas, pelones, ram, rosarios, cortés, cachuchas al revés Fuscas, visto, drogas, listo El jale, la sangre, el guante, el chante La lumbre quemando, mota fumando La tinta en la piel, un puro coniel Forjado a mano, un puete en el paño Drogado, tirado, ocupa un baño Preciosas las cholas, firmen las cosas Que rife el barrio, así viven diario Miran, conquistan, rifan un rato La muerte, la sombra, cuerpo en coma Puro veneno cuando abres la trompa Billetes, ligas, colgando enemigas Dickies, locos, locas, califas Así es en el barrio cuando rifas En el barrio Sack, sack, sackertrack Pistolas y fling, mecholas Placas, feria, locos y locas En el barrio Sack, sack, sackertrack Pistolas y fling, mecholas Placas, feria, locos y locas Con las armas por fuera, que siga la furia Calcos al piso, este es mi sitio Tumbado y alerta, al que se acerca Vamos a mirar dentro de la escopeta Muy en serio, así cae la furia Solo el sonido del calibre lo que escuchas Manos al cofre La placa se agüita y no se echa pa'l bote Soy residente de las calles angelinas Y calentura pues es una disciplina Los vatos chafa, la neta me agüitan Crazy mexicanos en el barrio es lo que rifa Califa, chavita De aquí son las palmas, sitio de drogas y balas Vivos, perros sin calma, peor que taliban Compañeros de Osama En el barrio Sack, sack, sackertrack Pistolas y fling, mecholas Placas, feria, locos y locas En el barrio Sack, sack, sackertrack Sack, sack, sackertrack Pistolas y fling, mecholas Placas, feria, locos y locas Locuras, bombitas Impalas y viclas Piedras y pifas Fuck the huda Controls y kakis Te mueves we shoot ya Rimas en lápiz Placiasos, payasos Pinches trangazos Lo miras bien malo Vato zapado La causa es simple Calles corruptas Aquí mercancías Pues hay lo que ocupas Buscas y hallas Lleno de rayas, tumbado y pajado, cabrón descarado C-A-L-I-F-O-R-N-I-A Sin control, homie no es por nada Agresivo pensamiento en la cama Detrás de rejas, dejas víctimas Te van a capturar si no te cuidas Hanging out en el barrio Sac, sac, saca el rey Tachis, bolas y fin, mecholas Placas, ferias, locos y locas Hanging out en el barrio Sac, sac, saca el rey Pistolas y fin, mecholas Placas, ferias, locos y locas Pues así fue El más cochino Y el spanky loco Uh, uh Yeah, yeah Estufa